El tema de los arreglorinos de gara lo escribió este servidor y ustedes lo hicieron un éxito y dice así Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir viviendo así, que me debemos de dejarlo todo aquí, que es mejor me coja por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti, que es preciso que te arranque de raíz, que este amor es imposible y creo que no podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererse con tu fuerza y tantas ganas que mi gente ya no piensa más en ti y en tu mirada y hasta me olvidó de ti Pero no lo tomas este castigo de estar y no estar contigo con tu amor y tu cariño, que no ve que tú te marchas, que no se marcha contigo y así no puedo vivir Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti, que es preciso que te arranque de raíz Que este amar es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tan fuerte y tantas ganas que mi mente ya no piensa más de ti En tu mirada y hasta me olvidó de mí Porque ahora cuando pase este castillo de estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño, cada vez que te marchas Mi alma te marcha contigo y así lo puedo vivir Pero ya he decidido olvidarte, ya no quiero verte más He decidido que te tengo que olvidar Que este amor es imposible y que no puede continuar Pero ya he decidido olvidarte, ya no quiero verte más No puedo, ya yo no quiero seguir Me voy a arrancarte de raíz ¡Hola! No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Porque no aguanto más este castillo de estar y no estar contigo No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Porque lo nuestro es prohibido Tú seguirás tu camino, yo seguiré por el mío No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más ¿Quién me va a buscar ayuda? Y me encontré un granista, aquí en Cali, el maestro Andrés, ya nosotros lo vamos a ayudar con la clave, ¿cómo te dice la clave? A ver que se oiga, que se oiga esa clave A ver que se oiga, que se oiga esa clave A ver que se oiga, que se oiga esa clave Ya no quiero verte más Hace de cuenta que nunca nos conocimos, que nunca fuimos amantes No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Ya no quiero tu cariño, ya no toques a mi puerta, no, ya no vuelvas a buscarme Y me voy lejos ¡Voy!